Por aquí hay una ardilla Aquí están las ardillas Aquí arriba está una ardilla Ahí viene Cómo no mira Está brava Está brava la ardilla Está comiendo y la interrumpimos Está comiendo maíz Por allá se fue otra pero Está acá está Ese cochino se está orinando Cochino te estás orinando Está ardilla bandido Ahí ya se puso brava Se reí Así Así demuestran su coraje fernando 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 Gracias.